Bueno, comenzamos con un nuevo evento. En esta oportunidad se van a enfrentar dos equipos, por lo que cada equipo tendrá por misión proteger a su cruz, pues el equipo que pierda a su cruz va a perder la ronda, pues como tenemos dos equipos, el primer equipo que logre conseguir ganar tres rondas será, digamos, el equipo ganador. Te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video que con tu like me estarías apoyando muchísimo. Bueno, tal como estamos observando, ya estamos comenzando con el evento, por lo cual los participantes ya procedieron a enfrentarse entre ellos. Tal como estamos observando, tenemos en cada lado una T con mesas de encantamiento, por lo cual ni el cristal ni la TNT podrán, digamos, destruir las mesas de encantamiento. Bueno, tal como estamos observando, los participantes, cada equipo recibe un kit especial que pueden reclamarlo cada ciertos segundos, por lo cual los participantes que mueran en el intento pueden resucitar y una vez más se unen para poder proteger su cruz y por supuesto también tienen por misión romper la cruz de su rival. Bueno, para que puedas tener un poco más de información, los kits que reciben cada participante se le entrega, tal como estamos observando, bloques de obsidiana, cristal, armadura y también un pico de madera, por lo cual un pico de madera con gran facilidad podría picar una mesa de encantamiento. Pero ojo, ojo, ya nos hemos dado cuenta que en realidad en este enfrentamiento no es necesario utilizar la obsidiana, por lo cual ya en la siguiente ronda vamos a retirar la obsidiana para que los participantes puedan, digamos, utilizar los cristales, invocar los cristales encima de los bloques de bedrock. Por lo cual, por lo cual, por ahora podemos observar que ambos equipos están bien organizados, uno que otro por allí intenta romper, digamos, la bandera de su rival. Pues te voy contando que como hemos formado dos equipos, se ha seleccionado por grupos a ambos equipos para que, digamos, los mismos miembros de equipos no se puedan, digamos, dañar o pegar entre ellos. Por lo cual, cada participante ya sabrá, digamos, a quien debería pegar. Bueno, tal como estamos observando, es una batalla totalmente al extremo, por lo cual todos los participantes están intentando proteger a su vez su base y a su vez también romper la T. Tal como estamos observando aquí, un jugador estaba a punto de romper uno de los bloques que conforma la T. Bueno, tal como estamos observando, al parecer la obsidiana también podría sacar provecho para algunos participantes, por lo cual no se preocupen que ya para la segunda ronda vamos a eliminar la obsidiana. Bueno, por ahora digamos que ambos equipos tienen el mismo kit, ninguno de ellos se ve en desventaja, por lo cual ambos poseen una base del mismo diseño. Así que no se pueden quejar. Bueno, te voy comentando que esto nace producto al enfrentamiento del bando de Minecraft Java, tanto como los participantes de Minecraft Bedrock. Por lo cual en esta oportunidad se ha combinado participantes de Bedrock y Java en un mismo equipo, para digamos también que los participantes de Minecraft Bedrock no se vean en desventajas si es que se enfrentan con puro participantes de Minecraft Java. Tal como estamos observando en realidad, aquí depende mucho también de la habilidad de cada participante. No es necesario que seas muy bueno en PvP, por lo cual digamos que si tienes la oportunidad de sorprender a cualquier rival, puedes eliminar a tu rival utilizando las TNTs o los cristales, tal como estamos observando. Bueno, claro, también se les entregó un tótem a cada participante, por lo cual este tótem también cumple con su función de digamos poder otorgar al participante un tiempo más de vida para que digamos también no se vean en desventaja cualquier equipo. Bueno, tal como estamos observando, por ahora ninguno de los dos equipos ha roto las obsidianas o bueno, las mesas de encantamiento que conforman su T. Por ahora ambos equipos lo están haciendo muy bien, por lo que podríamos decir que cualquiera puede ser el ganador. Y bueno, ya a estas alturas hemos retirado los bloques de obsidiana para que los participantes también no puedan encerrarse y romper con gran facilidad las T. Pero, repito, tampoco no tiene nada que ver en retirar cuanto antes los bloques de obsidiana porque digamos que también ambos equipos poseen estos bloques. Ya depende de cada participante poder sorprender a los otros rivales. Bueno, por ahora tenemos un enfrentamiento parejo y junto con el árbitro vamos desapareciendo los últimos bloques de obsidiana que todavía quedarían en campo de batalla. O claro, algunos participantes todavía tienen algunos bloques de obsidiana, pero digamos que ya estamos tratando de igualar el evento para que ninguno de los dos equipos tenga la ventaja. Ojo, ojo, al parecer este equipo de aquí ya podrían ser los perdedores de esta primera ronda. Ya que solamente le quedarían dos mesas de encantamiento y tal como estamos observando, bueno, bueno, al parecer están reconstruyendo sus mesas de encantamiento. Por lo cual sería válido por ahora, digamos por ahora, por lo que todavía vamos a tener muchos más minutos de enfrentamiento. Bueno, tal como estamos observando, por aquí seguramente te preguntarás ¿y qué significa el rango leyenda? Pues te voy contando un poco más que cada evento que realizamos en este canal se le premia a los participantes ganadores con un rango. Por lo cual el rango leyenda nos indica que el participante ya ha ganado por lo menos cuatro eventos, ya sea solo o con equipos. Y claro, tal como estamos observando, alguno que otro tienen rangos, por lo cual el objetivo de los participantes también es conseguir el rango leyenda. Y por supuesto el rango leyenda puede seguir participando en los otros eventos. Tal como he mencionado, en mis eventos participan jugadores de Minecraft Java, tanto como jugadores de Minecraft Bedrock. Por lo cual si tú deseas participar en un próximo evento, voy a dejar el link de mi canal de Discord en la descripción de este video. Pero bueno, bueno, tal como estamos observando, uno que otro participante intenta sorprender al equipo contrario para digamos ya poder ganar la primera ronda. Bueno, como estamos viendo, por aquí tenemos a los dos equipos bien organizados. Por lo cual ninguno de los dos equipos está siendo digamos muy fácil de derrotar. Ojo, ojo, uff. Al parecer ya vamos a culminar con esta primera ronda. Tal como estamos observando, los bandos del equipo de mi mano izquierda ya se están quedando con pocas mesas de encantamiento. Por lo cual si pierden las mesas de encantamiento durante la explosión o cualquier tipo de explosión, ya sea por TNT o digamos por los cristales. Pues esas mesas ya no podrán recuperarse. Por lo cual, repito, es válido que los participantes puedan reconstruir su TNT. Aquí ya le queda tres mesas de encantamiento y en este equipo le quedaría las seis mesas de encantamiento. Bueno, por aquí vamos todo bien. El equipo de Tóxico al parecer está un poco mejor organizado. Por lo cual ya quedarían solamente dos mesas de encantamiento. Y ojo, 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 si este equipo no reconstruye o ya no poseen las piezas, los bloques de mesas de encantamiento, van a perder esta primera ronda. Pues te repito, van a ser varias rondas. Por lo cual el primer equipo que logre ganar tres rondas será el equipo ganador. Bueno, bueno, tal como estamos observando, todavía cada equipo están, digamos, dando de todo de sí mismo. Por lo cual, y una vez más, ya se suponía que este equipo serían los ganadores. Pero voy a, digamos, una vez más colocar la última mesa de encantamiento que les quedaba. Bueno, eso para ser justos con ambos equipos. Tal como estamos observando, igual, de todas formas, hay un participante que está picando. Y ojo, ojo, ya tenemos al primer equipo ganador de esta ronda. Bueno, comenzamos con la segunda ronda. Pues ya en esta oportunidad ya hemos retirado los bloques de obsidiana por completo. Por lo cual ya ninguno de los dos equipos, digamos, va a utilizar los bloques de obsidiana. Para, quizás, tapar la salida de los rivales. O, digamos, también para encerrarse y así poder romper con gran facilidad las tés o las mesas de encantamiento. Bueno, tal como estamos observando, hemos comenzado con otra ronda más. Por lo cual los participantes tienen el mismo objetivo que la ronda anterior. Ojo, ojo, al parecer esta ronda puede terminar cuanto antes. Entonces, se están enfrentando justamente, aquí habían tres rangos leyendas. Los tres primeros rangos que han alcanzado el máximo rango. Bueno, al parecer esta segunda ronda va a terminar cuanto antes. Al parecer el equipo de Tóxico podrían perder esta ronda. Pero todavía no está nada dicho. Bueno, al parecer el equipo de Tóxico podrían ser, digamos, en esta oportunidad los perdedores. Ya que estamos observando que dos rangos leyendas del otro equipo que perdieron la primera ronda. Pero lamentablemente, ya me están ganando con la narración. Han sido derrotados. Bueno, entonces, pueda que el equipo de Suscon en esta oportunidad resulten ser los vencedores. Pues el equipo de Tóxico, si gana esta siguiente ronda, ya serían los ganadores de este evento. Bueno, tal como estás observando, ya hemos iniciado con esta tercera ronda. Por lo cual, vamos a observar si el equipo de Suscones serán capaces de ganarles al equipo de Tóxico. Tal como estás observando, aquí se encuentra el participante Tóxico. Por lo cual, tiene por objetivo también proteger su base. Bueno, vamos a seguir viendo un poco más. A ver quién de los dos equipos en esta ocasión será el equipo ganador. Ojo, repito, si el equipo de Tóxico resulta ser los ganadores, ya ganarían, digamos, este evento. Porque prácticamente sería 3 a 0. Te voy contando un poco más, pues... Por lo general, se elige a los capitanes, a los usuarios que posean rango leyenda. Por lo cual, tal como he estado narrando, tenemos a tres leyendas. Pero como para esta oportunidad se organizó solamente dos equipos, dos leyendas están en un mismo equipo. Pero eso no quiere decir que tienen ventaja. Solamente el rango leyenda, diferencia que ha ganado cuatro eventos. Y además, tiene la oportunidad de poder ser el capitán o líder del equipo. Y bueno, ya nos estaríamos acercando a la final. Por lo cual, tal vez, el equipo de Suscones podrían perder una vez más. Ya que el equipo de Tóxico están protegiendo en todo momento su T. Bueno, si Suscones es derrotado en ese lugar, pueda que finalmente su equipo termine por ser eliminados. O bueno, ya pierdan en este evento. Tal como estamos observando, ya al parecer nos estamos acercando a la gran final. Y pueda que, tal como hemos observado, ese Steve ha apoyado mucho al equipo de Tóxico. Parece que ya nos estamos acercando a la final. Por lo cual, la T del equipo de Tóxico se encuentra intacto. Y por aquí, solamente ya le faltaría romper una mesa de encantamiento más. Y el equipo de Suscones serían los perdedores. Ojo, acaban de reconstruir una pieza más. Por lo cual, es válido. Tal como he mencionado. Pero todavía no está nada dicho. Pues, quién sabe, quizás el equipo de Suscones nos sorprende y terminan por ganar esta ronda. Tal como estamos observando. El equipo de Suscones intenta proteger a toda costa estos dos últimos bloques de mesa de encantamiento. Al parecer, el equipo de Tóxico se han organizado muy bien. Por lo cual, hay dos participantes, digamos que campeando, protegiendo su base. Y por aquí, también tenemos a otros participantes que se están encargando de romper los bloques de la mesa de encantamiento. Solamente le quedaría uno. Y ojo, si lo rompen, antes de que reparen o reconstruyan su té. Bueno, lamentablemente, este equipo serían los perdedores. Y tal como hemos observado, el equipo de Tóxico han utilizado las TNT como defensa. Haciendo una pequeña muralla triangular. Por lo cual, fue muy interesante por parte de este equipo. Me ha sorprendido muchísimo. Por lo cual, pienso que se merecen ganar este evento. Bueno, pero digamos que también estoy observando que Suscones lo está entregando todo por su equipo. Por lo cual, esperemos que Suscones nos pueda sorprender. Bueno, tal como estamos observando, al parecer ya nos estamos acercando a la gran final de este evento. Y lamentablemente, ya estamos por anunciar. Pero ojo, Kross también defiende a su equipo. Ojo, ojo, todavía. Y este Steve, que me ha sorprendido muchísimo. Digamos que gracias a este Steve, que tengo a la mano derecha. Ya bueno, ya bueno, antes que termine con mi último comentario. Ya tenemos oficialmente al ganador.